Ay, bebé, pasame los salsos. Claro, mi amor. No, deja. Qué mentirio. Llegamos. Qué tonto. Ay, no. Ay, no, va, ya, va. ¿Quién es? No, nadie, nadie. ¿Cómo que nadie, nadie? Ay, solo host. ¿Quién será? Ay, debe ser José, que yo le llamé. Ay, mira, aquí no hay lo que. ¿Qué? Trae con tu pan. ¿Y dónde está? Mira, aquí está, aquí está. Ay, me... ¡Ajú! ¡Viva, mi pana! Ay, bebé. ¿Qué haces aquí? Nosotros vivimos aquí. ¿Y tú qué haces aquí? No, es que la estaba acompañando a comprar pantaleticas. Le quedan bellas, chiquititas. Ay, chico, no pongas esa cara. ¿Tú sabes que él es mi mejor amigo? ¿Qué tal? ¿Qué bien? ¿Cómo opino? Sí, qué hacer, ¿quién? Bueno, el cumpleaño, Valentina. ¿Qué te acordaste? Pana, en serio quiero que se vaya ya. Pero si él no está haciendo nada. Márico, lo que me tiene es idea, weón. Pana, es obvio que le gusta. Tú lo que estás es paranoico, chico. ¿Paranóico? Para ti, tiene una erección. ¿Cómo es una erección? No, es una zanahoria que siempre viene aquí. ¡No! ¡Lo quiero fuera de mi casa! ¡Ya! ¡No! Yo solo quiero que se vaya de nuestras vidas. ¿Cómo la traje? ¡Cutufa! ¿Y dónde estáis? ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Y todavía tiene la zanahoria? ¡No! ¡Esa no es la zanahoria! ¡No! ¡Ahhh!